Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les capresteo, porque despreciando las huellas a él, sé abrirme camino pa' dir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, Dr. Gustavo Salle. ¿Qué tal amigos? Buen día. Bueno, supongo que muchos de ustedes estarán disfrutando de la Semana de Turismo, o Semana Santa, según sus creencias religiosas o no, con una semana que parece que pinta muy linda, para disfrutar. No obstante, no podemos perder de vista cosas muy graves que están afectando a los uruguayos, al conglomerado social, como me gusta decir. Esta audición trata del poder real, y muchas veces se torna un tanto teórica. Sin embargo, hoy vamos a ver cómo todas esas apreciaciones y conceptualizaciones teóricas luego se traducen en realidades existenciales que nos afectan a todos. En los últimos días hemos tomado conocimiento, a algunos uruguayos, de una situación propia del poder real que nos va a afectar, que va a gravitar en nuestras vidas de forma contundente. Antes de referirme específicamente a esa noticia, quiero abordar o puntualizar algunos aspectos de carácter generales, que son los objetivos que tienen los amos del mundo, la oligarquía internacional, ese conjunto de megarricos que tienen tanto poder acumulado que pueden disponer, implantar normas con carácter general a nivel planetario. Esa oligarquía financiera que además como un pulpo extiende su influencia a todos los ámbitos de la vida económica, social, cultural, científica de la humanidad. Y me voy a referir a un aspecto fundamental que en la audición pasada hacíamos referencia, trayendo aquí conceptualizaciones de Astori. Claro, cuando Astori se decía de izquierda y profería discursos en ese sentido, ahora se sigue diciendo de izquierda, pero actúa, como lo vamos a ver, para este sector oligárquico. En la inserción internacional, la gran mayoría de los países, y sobre todo puntualmente los periféricos, estamos destinados a aportar materia prima, a exprimir nuestros recursos naturales y también nuestra mano de obra barata, primitivizada, barbarizada, lumpenizada, para que acepte dócilmente esa inserción de mero productor de materia prima. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay. El Uruguay, por obra de ya el tercer gobierno de esta fuerza degenerada, inmoral, que es el fraude amplio, muy bien calificada, perdónenme la inmodestia por mí, en fraude amplio, en estafa intelectual, llevada a su máxima expresión, al paroxismo, lo que ha hecho es degradar la sociedad uruguaya, barbarizar y lumpenizar, para que aceptemos dócilmente que después algún traidor, algún corrupto, firmando tratados a escondidas de ustedes, nos entregue de pie y mano a esa oligarquía financiera. Y voy llegando al tema, voy llegando a la noticia. Un cachorro imperial, un inepto, que hoy ocupa el puesto de presidente o secretario general de la OEA, el señor Almagro, perteneciente a la fuerza inmoral y degenerada del MPP, firmó a espalda de todos ustedes, y también mía, el tratado sobre el mercado de los servicios, el TISA, por su sigla en inglés. Un tratado de tal magnitud invasivo y excluyente de la soberanía de los estados-nación, que ni siquiera pudo pasar en el TIP, que es el tratado entre Estados Unidos y Europa. En el TIP tuvo observaciones, pero las normas que avasallan la soberanía de los estados-nación, fue objetada por Europa. sin embargo, en el TISA no hay ese tipo de objeciones. Y desde el 2013, el señor expresidente Mujica y el señor excanciller Almagro, sabiendo el alcance de la entrega de los elementos esenciales de la soberanía nacional por este tipo de tratados propios de la cleptocorporatocracia internacional, es decir, ese conjunto de corporaciones ladronas, rapiñeras, saqueadoras, que se instalan en los países bajo los tratados como este y los contratos de inversión, firmaron a escondidas de todos ustedes el TISA, el tratado sobre los mercados de servicio. Cuando digo los mercados de servicio, estoy diciendo ese nicho de los cometidos esenciales del Estado, el sistema financiero, la seguridad, los puertos, la educación, las cárceles, es decir, todo lo que allá por la década del 60, 50, 60 y 70, eran los cometidos que hacían a la esencia misma, a la razón de ser del Estado y que por su importancia, que por su gravitación a nivel general, tenían que estar en manos de quién, en manos del gobierno, porque el gobierno en definitiva era el representante del pueblo, pero las corporaciones fueron avanzando y cada vez quisieron absorber, fagocitar más áreas, nichos, de dónde sacar la ganancia capitalista a través de la expoliación de los pueblos. Y entonces, ya no se conformaron con los mercados habituales, el nicho comercial, eso que el Estado normalmente no tocaba o tocaba tangencialmente según la orientación del gobierno de turno. Ahora quieren todo, ahora quieren la privatización de la superestructura del Estado, quieren un Estado privado. Eso que en muchos países de América Latina fue un verdadero búnker que se buscó defender por todos los medios y quienes estuvieron fundamentalmente en la defensa de ese búnker son los que hoy traicionando a la patria, traicionando la ideología, travistiéndose, lo entregan a través de este tratado. Por supuesto que hubieron corrientes liberalizadoras antes, por supuesto que antes hubieron corrientes que querían este mercado, pero los que lo defendieron fueron los que hoy lo entregan. Lo entregan además secretamente, amigos, quiero que se concienticen y razonen, internalicen lo que estoy diciendo. Con un ejemplo, con un ejemplo basta para que ustedes tomen conciencia de la gravedad. Este tratado, por ejemplo, abre todo el sector financiero a la banca privada internacional con todas sus fraudes y sus maniobras, con todos sus negocios turbios como por ejemplo los famosos productos financieros que llevaron a la crisis, no la crisis, perdón, a la estafa internacional de las hipotecas Surprime. Quedan abolidas todas las regulaciones nacionales. El legislador uruguayo queda atado de pie y mano y no puede intervenir regulando este tipo de mercados que ha llevado a la humanidad a una verdadera catástrofe. Eso lo firmó Almagro con conocimiento de Mujica y con conocimiento de todo el frente amplio, el fraude amplio. Porque señor presidente Vázquez o usted es un ignorante o usted es un sinvergüenza pero lo que no estamos dispuestos a tolerarle es que se haya presentado a presidente de la república, que haya sido electo presidente de la república y que hoy nos diga asuelto de cuerpo como que estuviera pescando en el campamento a las orillas del San Juan que usted no estaba enterado de esta firma y que usted se entera hoy por la prensa. Porque la gravedad ontológica que tiene para el Uruguay este tipo de hecho, esa conceptualización suya, ese acerto suyo de decir que se enteró por la prensa, es un acto de irresponsabilidad y de subestimación a todo el pueblo uruguayo, subestimación de un pueblo uruguayo que usted ha degradado porque en su gobierno bajó la educación, porque en su gobierno se encargó de destruir la educación nacional. Por eso usted puede decir suelto de cuerpo y porque tiene una central sindical comprada, porque tiene una burocracia sindical comprada como lo vimos en estos días, mostrándole los dientes cuando ahora vienen a quejarse en artículos periodísticos de que no se habían enterado de esta traición. Estas y muchas traiciones que ustedes, burócratas sindicales, han apaneado porque son el brazo extorsivo de esta fuerza política degenerada e inmoral que es el fraude amplio. Esto es lo que se está cocinando hoy, o ya está cocinado. Por eso nuestra afirmación de cachorro imperial de Almagro, ¿cómo no le van a dar la secretaría de la OEA? Si lo probaron bien probado en el 2013, si probaron que vendía a la patria por unas monedas como Judas Iscariote, porque así se llega al secretariado de la OEA cuando vendes a tu patria al imperialismo. Y eso fue lo que hizo Almagro. Esta es una de las tantas barbaridades que estamos viviendo, una de las tantas barbaridades que estamos viviendo y cuyas consecuencias las pagarán futuras generaciones. Por eso nuestra terrible indignación, por eso no estamos dispuestos a escatimar calificativos de estos individuos que entierran generaciones futuras. Por supuesto que utilizamos con conciencia y voluntad cada uno de los calificativos en este momento. El Tiza, amigos, es lisa y llanamente el avance de la ingeniería jurídica de las grandes corporaciones para el dominio planetario a través de un gobierno, un ciber gobierno privado mundial. Y este ciber gobierno privado mundial, y digo ciber porque recuerdo las tantas veces mencionadas conceptualizaciones de la gente de la CIA, el mazón hueso calavera de Nicolás Negroponte, amigo del mazón que nos gobierna, el presidente Tabaré Vázquez, cuando en el libro precursor del OLPC ser digital, ese mecanismo de lavado de cerebro que lo trajo emblemáticamente a nuestro país también el agente de la CIA, Tabaré Vázquez, va a ser un gobierno a través a través de estos mecanismos del ciber gobierno mundial, los terminales de las computadoras en mentes primitivizadas, barbarizadas, que van a recepcionar mensajes en forma automática, como verdaderos autómatas. Ese es uno de los temas que vamos a tratar y hoy me acompaña nuevamente el doctor Enrique Viana, la bienvenida para Enrique, porque había quedado colgado el tema de la fiscalía de corte, de las modificaciones legislativas, del nuevo código, que todos están orientados, todo esto va en un mismo sentido, y eso es lo fundamental que ustedes comprendan, amigos. Esto es un plan, es un plan que es multifacético, que ataca por distintos lados, pero todo se orienta hacia lo mismo, la concentración del poder en manos de las corporaciones, naturalmente que con sus agentes en el Estado, con sus mercenarios en el Estado vendiendo al país, eso no cabe la menor duda, pero fundamentalmente con ingeniería jurídica, con normas generales, a veces no tan generales, a veces con nombre y apellido, como la ley Pluna, por ejemplo, porque tienen esa desfachatez, porque han llegado a la desvergüenza, porque por ejemplo, si yo digo, usted Mujica es un sinvergüenza, él no me puede decir que no, él no me puede denunciar por difamación e injuria, porque él confesó que es un sinvergüenza, porque un individuo que después que sale de la presidencia de la República dice que sabía que violaba la Constitución, sabía que no podía hacer política, pero se las ingenió, no se las ingenió nada, porque es muy grotesco, ¿verdad? Lice y llanamente hizo política, política, bueno, es un individuo que ya perdió la vergüenza, porque confiesa la violación intencional y deliberada de la Constitución, y lo puede hacer, ¿saben por qué? Porque no existe oposición, porque hay tres partidos que son cómplices de toda esta catástrofe que vive el país, tenemos tres partidos que son falsa oposición, tenemos tres partidos que no tienen dignidad, tenemos tres partidos que se vendieron por cuatro, por veinticuatro puestitos, veinticuatro puestitos es lo que vale el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente juntos, son baratos, son muy baratos, venden la dignidad por veinticuatro puestitos, ustedes no pueden hablar de nada, ustedes, los politiqueros de los partidos tradicionales y del Partido Independiente, ¿verdad? No pueden hablar de nada, son cómplices de toda esta catástrofe que lleva adelante el fraude amplio para consolidar el poder de las corporaciones y como ustedes tenían como amos ya de mucho tiempo atrás a las corporaciones, hoy lo que hacen es una mise en scene, pero en lo estructural y en lo fundamental acompañan la entrega y la degradación que lleva adelante esta fuerza inmoral que es el fraude amplio. entonces cuando decimos es un sinvergüenza estamos diciendo algo que se compadece y se fundamenta en la realidad fenoménica en la que él mismo ha expresado porque un individuo que dice que violó la constitución suelto de cuerpo y como fuera una viveza al violar la constitución bueno, no nos deja otro remedio. Después de esta introducción tanto like hicimos te damos la bienvenida Enrique ¿vas a hacer algo con respecto al tiza además de fumártelo? Y con una tiza se puede escribir en un pizarrón o se podía al menos. No, aquí buen día Gustavo buen día a los oyentes con respecto a esto del tiza nosotros estamos buscando información quizás lo paradojal de toda esta situación tú algo adelantaste es que es muy poca la información que se obtiene porque todo esto es una negociación secreta incluso con obligación de confidencialidad para los que participan Enrique cinco años escuchen bien esto cinco años de confidencialidad para los que se juntan en esa reunión de criminales cinco años sin poder hablar perdóname no la confidencialidad incluso no nos permite saber siquiera el grado de introducción que el Uruguay ha verificado con respecto a este acuerdo supuestamente es como una especie de acuerdo que todavía no se ha firmado pero que va ganando adhesiones paulatinas en el tiempo que se van transando y negociando algunos aspectos pero lo cierto también es que no está muy claro por ser secreto por ser confidencial cuáles son las marchas atrás que eventualmente se puedan dar se parece mucho al acuerdo del CIADI en el sentido de que ya es un acuerdo privado entre estados para favorecer inversores privados donde ya se anticipa que lo que se pretende es evitar las regulaciones nacionales establecer la famosa cláusula de la nación más favorecida que se transforma en la cláusula de la inversión más favorecida congelar todo tipo de regulación y en su caso hacerla retroceder regulación me refiero a regulación nacional de los estados y luego establecer un mecanismo de arbitraje privado también que va a juzgar los conflictos de acuerdo a principios y reglas que nada tendrán que ver con los derechos nacionales de cada nación de cada país absolutamente inaplicable el derecho nacional para la corporación desaparece el propósito es ese hacer desaparecer el derecho nacional tampoco se conocen a ciencia cierta los rubros o los giros comerciales que va a comprender tú mencionaste algunos también están todo lo que hace a los servicios de telecomunicaciones por ejemplo lo que hace a las famosas patentes y otros elementos de propiedad intelectual incluso se colocan esos elementos un poco a la punta digamos del convencimiento pero yo no descarto que están los otros elementos que tú mencionaste que hacen ya servicios esenciales del propio Estado lo que nosotros queríamos saber o estamos tratando de averiguar es lo más obvio primero es si el Uruguay ha participado de estas negociaciones que todo indica que sí la información inicial la toma el economista Antonio Elías de una página del gobierno de Canadá para que tú veas lo indirecto que ha sido él mismo el economista había escrito algunos artículos el año pasado advirtiendo de esta situación por lo cual tampoco podía ser desconocida por determinados niveles por lo menos de conocimiento en el Uruguay y por otro lado lo que nosotros queremos saber creemos que más o menos hoy ya se está aclarando al menos ese aspecto determinando es quien participó de esas negociaciones aparentemente todas han sido del Ministerio de Relaciones Exteriores y de una comisión interministerial que comprende a varios ministros creo que el Ministro de Economía también o sea que conocimiento en el gobierno había conocimiento en la fuerza política había eso sí eso no puede existir duda de que es así Wikileaks ha filtrado información sí bueno otra parte de la información que ha tomado el economista Elías ha sido también de esa procedencia donde ahí se atisban esos aspectos que veníamos comentando a mí me llama no me llama la atención que estas cosas ocurran a la altura del partido a uno ya no le llaman la atención lo que sí me causa un poco de estupor es que por ejemplo el PIT-CNT con el señor Marcelo Abdala estén diciendo que estas cosas son peligrosas porque afectan a la soberanía nacional Uruguay ha firmado una cantidad de tratados de inversión ha firmado está comprometido con el CIA desde el año 99 Botnia Aratiri se han amparado en esos mecanismos y allí mecanismos que son a veces hasta peores que este te diría mucho más concretos el contacto de inversión con Montes del Plata es un ejemplo y sin embargo irremediablemente varias veces he planteado a algún dirigente del PIT-CNT más conocido la posibilidad de debatir de estos temas y de hablar justamente de la soberanía nacional y de estas cosas primera vez que lo vuelvo a escuchar porque yo me acuerdo que el señor Marcelo Abdala en su momento estuvo en contra de Botnia aunque 4 o 5 meses después estuvo a favor pero bueno ahora se entienden junto con el ZUNCA y el UNTRA a muerte el proyecto de la regasificadora el proyecto del Montes del Plata y todos los proyectos que afectan fundamentalmente la soberanía nacional a través de los contratos de inversión si es la misma circunstancia Gustavo por la que mencionábamos creo en la audición pasada por la cual se escuchan muy pocas voces de reclamo con respecto a los problemas de contaminación del agua es más las voces que se escuchan hoy y a mi me llama la atención por el número importante de voces que se escucha de decir bueno es inexorable nos vamos a quedar sin agua potable bueno el agua no es potable pero tómela tranquilo a mi me enseñaron en la escuela quizás hace muchos años que una de las condiciones del agua potable era saludable hasta me está dando bronca la palabra potable prefiero decir agua saludable hoy no tenemos un agua saludable y se está reconociendo que eso es así y se reconoce que eso es inexorable y se acepta y se acepta y se acepta que no ha salido nadie a decir no me están dando agua potable porque otro tema que me ha molestado profundamente porque es un tema que nosotros intervinimos como fiscalía ya hace cuatro años y con muy magras respuestas con una omisión permanente del estado es el tema famoso de las personas que están internadas en la colonia y hoy parece que el uruguayo promedio se preocupa mucho más por el tema de la jauría de perros y que les va a pasar a los perros que por la situación de las personas que allí están internadas hasta la propia señora juez que fue a hacer una inspección del lugar se alarmó de la situación nosotros en el año 2010 iniciamos una acción de amparo por supuesto que entre las tantísimas medidas que pedíamos y que se resolvió judicialmente y se amparó la acción de amparo hubo una sentencia de primera y una sentencia de segunda que fue más exigente de segunda instancia que fue más exigente estaba el tema de los perros pero el tema de los perros no es uno de los temas es uno en un conjunto impresionante de temas de una población hospitalaria que está abandonada absolutamente abandonada a ese respecto Enrique yo quiero hacer una precisión técnica para la gente ¿verdad? porque lo que vimos ayer en el informativo cuando la jueza intimaba a determinadas medidas que implican violación de los derechos humanos violación de los derechos humanos de los pacientes desde el punto de vista técnico es absolutamente improcedente es un disparate lo que hizo la jueza es como que un juez intime a un rapiñero a no rapiñar claro cae un rapiñero en el juzgado y el juez le dice no rapiñe más yo lo intimo a no rapiñar a usted ¿sabe? no rapiñe más ¿eh? por favor no no señora juez y no señor fiscal no señor fiscal ¿dónde está el fiscal de San José? a ver si la jueza y el fiscal constataron violación de derechos humanos constataron delitos de lesa humanidad y lo que tienen que hacer no es intimar a nada lo que tienen que hacer es llevar preso ¿y a quién tienen que llevar preso? y a los responsables como en su momento metieron preso al Goyo Álvarez porque tenía que estar al tanto de todo lo que pasaba en los cuarteles hoy el ministro de salud pública tiene que estar preso y el director de la colonia tienen que estar preso porque son delitos de lesa humanidad porque los perros se comieron un paciente o lo mordieron hasta la muerte entonces no hay nada que intimar señora juez entonces no hay nada que intimar señor fiscal hay que meter preso al ministro y hay que meter preso al director y si hay que seguir metiendo preso a otros funcionarios encargados seguirán metiendo preso a otros funcionarios encargados pero ¿saben lo que pasa amigos? que en este proceso que es un proceso polifacético también al poder judicial le han puesto la montura porque en la semana criolla vamos a ver a Bonomi montando a la justicia aunque la metáfora sea un tanto grotesca pero eso es lo que ha pasado Bonomi quiere ponerle la montura a fiscales y a jueces y hay que decirle que no que es un poder independiente que nosotros sabemos cuáles son los motivos por los cuales Bonomi le quiere poner la montura que los pecherea que los avasalla que sale a los medios de comunicación pero tuvimos un ministro de la Suprema Corte de Justicia que dijo que le tiraron de las orejas no podemos permitir eso amigos ni siquiera en la semana criolla bien amigos en este esquema en este proyecto este proyecto este proyecto de la corporatocracia se inscriben algunas modificaciones legislativas que tienen un cometido una teleología una finalidad clara que era lo que estábamos diciendo era poder tener agarrado de pie y mano al poder judicial claro porque cuando usted tiene gobiernos corruptos cuando usted tiene gobiernos como este no tiene más remedio que tener agarrado al poder judicial pues si no si se aplicara en forma tajante la independencia del poder judicial ahí termina todo el gobierno preso terminan gobernando en el CONCAR entonces hay un proyecto de modificación del código que tiene precisamente por finalidad viene del departamento de estado no se movió una neurona de los académicos uruguayos de los profesores de los mercenarios de la facultad los mercenarios de la facultad no movieron una sola neurona para este proyecto este proyecto viene es un proyecto yanqui es un proyecto anglosajón lo manda el departamento de estado a través de la lago en force menagensis nos ha mandado también agentes fiscales americanos y otros cachorros colombianos yo no sé si no vino un chileno un peruano verdad a dar clase de cómo se aplica el derecho imperial derecho imperial ustedes saben que el término derecho imperial el primero que lo utilizó fue Gonzalo Fernández en el prólogo de un libro que hizo no me acuerdo el libro cuál era pero él habló además en ese momento tenía un caso de mucha plata y le convenía hablar de derecho imperial y fue el que acuñó el término derecho imperial en materia penal y yo lo tomo yo lo tomo de Gonzalo Fernández le tomo eso es verdad Gonzalo derecho imperial que lo trajo tu gobierno y que lo profundiza ahora este este ya quiere el sumo y es la modificación del código del proceso penal cómo será el proceso penal en el futuro y eso nos lo dirá ahora Enrique cómo va a ser el proceso penal en el futuro Enrique para tomar un poco el hilo de lo que tú venías diciendo va a ser un proceso penal que no va a tener las garantías que tenemos actuales en el proceso penal podrán ser pocas pero las que tenemos actuales no las va a tener ni tampoco va a tener las garantías del proceso penal que supuestamente está copiando que es el proceso penal norteamericano es una mala copia entonces es una mala copia que al ser introducida a forceps en la realidad jurídica en la tradición jurídica en la constitución llevándose por delante varios artículos de la constitución reduce a su vez garantías o sea pierde garantías en el viaje desde Washington hasta acá y cuando aterriza acá vuelve a perder otra vez garantías y lo vamos a decir rápidamente para que la ciudadanía lo entienda esta mala copia no trae el juicio por jurados funcionará o no funcionará el juicio por jurados en Estados Unidos hay una crítica muy importante al proceso en el propio Estados Unidos hay una crítica muy importante al proceso judicial pero una crítica que ataca a la justicia o no justicia del proceso penal norteamericano pero ni siquiera traemos el juicio por jurados que funciona en un porcentaje muy mínimo en Estados Unidos es cierto pero acá no lo traemos directamente no traemos el accionante privado la querella privada muy importante que en la mayor parte de los estados de Estados Unidos existe que es un mecanismo por el cual el particular damnificado víctima ofendido pariente de la víctima puede incoar puede promover la acción penal con el fiscal al costado del fiscal o en lugar del fiscal si el fiscal no la quiere oponer es un mecanismo de control indudablemente de control ciudadano igual que el jurado bueno esos elementos son dejados de lado en Estados Unidos por ejemplo no en todos los estados pero en muchos estados el procurador general ese fiscal que manda una serie de fiscales dependientes que es el sistema que queremos ir acá es electo por voto popular acá no acá no una interrupción amigos para que entiendan el accionamiento privado es lo que está haciendo Arroyo Salgado Salgado Arroyo la esposa de Nisman Nisman perdón en Argentina y que verdaderamente ha sido muy importante y esto quiero que lo entiendan porque los gobiernos buscan dominar el ministerio público porque el ministerio público es el titular de la acción el ministerio público es el que puede meter preso un presidente de la república por ejemplo entonces es fundamental dominarlos si usted crea la acción privada por ejemplo en el caso de la denuncia mía por Fripur en el caso de la denuncia mía por la regasificadora en el caso de la denuncia mía por la armada en el caso de la denuncia de todas las denuncias de corrupción del gobierno que fueron archivadas yo podría haber seguido a instancias mías la investigación y el proceso investigativo seguir es decir yo no quedo dependiendo del fiscal de corte que promovió el gobierno yo no quedo dependiendo de fiscales del gobierno por eso es que no se instala por eso es que no se trae correcto además teniendo en cuenta que en el proceso acusatorio se elimina toda posibilidad de que el juez tome cartas e injerencia en el asunto desde el comienzo en el caso Nisman que tú mencionas la justicia todavía no ha intervenido salvo para algún tipo de orden de allanamiento o de algún tipo de orden específica de medida específica pero todo se maneja en el ámbito de la fiscalía el propio Nisman que tenía una investigación que venía desarrollando hace 6, 7, 8, 9 años nunca la había llevado a juzgado salvo para hacer alguna interceptación telefónica y pedir esa orden pero toda la investigación toda la información permanecía en la fiscalía no tenía el amparo la custodia de un juzgado no tenía la situación de ser un documento público en poder de un juzgado con lo que significa eso o sea el juez con aquella triste frase del doctor Charles se transforma en un juez golfista ¿qué es el juez golfista? un juez que lo llaman que está jugando al golf lo llaman por el celular y le dicen mira tengo una orden de allanamiento para tal lugar ah bueno se la doy pase por mi casa por mi escritorio que yo se la firmo pero no sabe todo el sustrato que hay detrás no sabe ni sabe después que dio la orden de allanamiento después que dio la interceptación telefónica ¿cuáles son los resultados día a día de esa interceptación telefónica que puede durar dos o tres años o más o más bueno tú me preguntabas a dónde vamos o en qué se transforma el proceso penal y una de las cosas que en los últimos días se ha vuelto a reconocer es de que lo primero a entender es que los fiscales van a trabajar alineados con los policías este alineados es decir yo recuerdo la expresión alineados en un batallón colocados en fila en función de un poder único que estará en manos de uno o dos sujetos de un fiscal de corte y un ministro del interior posiblemente cuando mucha multiplicidad que queramos buscar va a trabajar en las comisarías porque además se hace el anuncio se ha repetido el anuncio que el otro día ayer o antes de ayer vi una editorial en el diario de observador de que ojo con el proceso penal que no altere las cuentas fiscales del estado y es cierto este proceso penal que se quiere imponer es muy costoso lo ha sido en todos los países que se ha impuesto entonces ¿cuál sería la solución a la uruguaya? la solución a la uruguaya es que los fiscales no trabajen en sedes propias o en dependencias propias sino que los fiscales trabajen en las comisarías los fiscales no van a tener personal entonces el que va a recoger las actas va a ser el propio personal policial que hoy hace los partes policiales en los hechos vamos a tener un parte policial un poquitito mejorado porque quizás el que lo dicte o el que lo haga el resumen final sea un profesional un abogado que tiene el cargo de fiscal va a haber proceso penal y eso para mí es una de las cosas que yo recuerdo los años de facultad y me imagino que tú también Gustavo aquellas discusiones que se hacían con el profesor Arlas a la cabeza de si el presumario era proceso o no porque en el presumario no había partes y como no había partes se discutía si era proceso si era constitucional o no era constitucional el presumario todas aquellas discusiones larguísimas que se hacían hoy vamos a tener un presumario sin juez ya no sin partes un presumario sin juez que se va a desarrollar en la comisaría con un sujeto que es parte del proceso penal lo acaba de decir el ministro el otro día que es la policía la policía pasa a ser parte del proceso penal se desarrolla un proceso penal entre comillas me cuesta llamarlo proceso porque se supone que un proceso un juicio un proceso vamos a usar la palabra proceso un presumario tiene que ser delante de un juez esto va a ser hecho un procedimiento un procedimiento esto es un procedimiento no es un proceso un procedimiento pero ojo que el código nuevo habla de función de la policía en el proceso y esa primera etapa de investigación criminal donde interviene el fiscal donde interviene el policía el comisario y donde interviene eventualmente el abogado hasta donde le deje el fiscal no tiene juez delante y a eso lo llaman proceso Gustavo correcto es tremendo es tremendo ahora si a eso vamos le tenemos que agregar la otra circunstancia que es prácticamente hermana hermana siamesa yo diría que es la eliminación de la independencia de los fiscales ¿cómo se obtiene la eliminación de la independencia? bueno ya en el código del proceso penal aprobado en diciembre del año pasado ya se habla de instrucciones en el proyecto anterior de modificación de la ubicación de las fiscalías que venía amparado hasta por el propio gremio de los fiscales ya se hablaba de un mecanismo de instrucciones que abolía totalmente la independencia técnica ahora se introducen con fecha 5 de marzo un nuevo proyecto porque el anterior no fue aprobado en la legislatura pasada que no es idéntico al anterior que busca así lo mismo en el sentido de crear un servicio descentralizado con un director general un único director al cual se le dan un cheque en blanco para hacer y deshacer dentro de ese servicio descentralizado entre otras cosas se le da la posibilidad de dictar un reglamento interno que será aprobado solo por el poder ejecutivo o sea que ni siquiera ley ni siquiera el parlamento va a tener conocimiento de ese reglamento interno de un estatuto de los funcionarios y hasta de un proceso administrativo que incluirá obviamente proceso disciplinario todo aprobado todo dictado por ese director general vía reglamento vía reglamento sin que los legisladores participen en nada no se le dice que contenido va a tener toda esa regulación administrativa pero lo cierto es que también se da a entender de que la ley orgánica no sabemos si queda vigente o no pero cuando salga ese reglamento la ley orgánica cae me refiero a la ley orgánica actual se habla de derechos adquiridos que además cesan al vacar el cargo no sabemos que comprende esos derechos adquiridos pero ojo allí sin duda muere la independencia muere la inamovilidad de los funcionarios todo concentrado en un solo individuo con lo cual se va a lo que yo he repetido tantas veces a todo lo contrario a lo que sostenía Montequé Montequé hablaba de que la pluralidad de magistrados suavizaba la tiranía aquí vamos en un sentido totalmente opuesto un solo director que va a hacer y deshacer dentro de esto llamado servicio descentralizado fiscalía general ambos temas indudablemente están hermanados y eso sí es muy cierto no puede funcionar un proceso acusatorio sin fiscales dependientes sin fiscales dependiendo del PODA eso es inexorable en todos lados funciona así en el país matriz tomado como matriz que es Estados Unidos funciona así no nos olvidemos lo que te decía al principio sin jurado sin acción privada con el cual no se puede controlar lo que el fiscal ese fiscal dependiente hace o no o no hace con un fiscal no elegido en forma un fiscal general un procurador general no elegido en forma democrática y por otro lado perdiendo las garantías locales ¿cuáles eran las garantías locales? y que bueno y darle la cara al juez en el momento de la investigación estar dentro de un juzgado y no en una dependencia en una dependencia policial tener un fiscal que actúe de acuerdo a su conciencia en el peor de los errores pero de acuerdo a su conciencia no con alguien detrás diciéndole lo que tiene que hacer perdemos todas las garantías las garantías del origen de lo traído imperialmente foráneamente y las garantías nacionales amigos ya hay un plan piloto ya está funcionando el plan piloto de este sistema los yanquis en ese sentido bueno tienen un manejo no en balde dominan cuando digo los yanquis me estoy refiriendo al brazo ejecutor de las políticas de las corporaciones anglosajonas sionistas ¿verdad? ellos son el gendarme pero saben armar las cosas aquí hay un proyecto piloto que es el juzgado los juzgados de crimen organizado son juzgados de la embajada de Estados Unidos como piloto para estas transformaciones del derecho y quienes trabajamos a nivel de crimen organizado sabemos que funciona así por ejemplo está absolutamente institucionalizada la coordinación la coordinación esa frase ese concepto mejor dicho que le gusta utilizar tanto a Bonomi y al fiscal Díaz ya es una realidad en el juzgado de crimen organizado se juntan el juez el fiscal y el policía el investigador y allí comienzan a diagramar todo lo que tiene que ver con la investigación ustedes dirán pero eso es eficiente para combatir al delito organizado bueno dos cosas primero el juez en el proceso debe ser el fiel de la balanza es decir no puede estar actuando interactuando participando con uno de los platillos porque entonces no es el fiel de la balanza entonces vamos a transformar el concepto el criterio de justicia lo que nosotros pensamos como juez imparcial y equidistante de las partes ya no existe digamos entonces que ahora por el aumento de la criminalidad global el juez ya va a formar parte del aparato represor y no va a ser un juez imparcial esa es la transformación que se quiere eso es lo que trae el fraude amplio que tanto habló de los derechos humanos y de los aparatos represivos imperiales bueno ustedes lo han profundizado y como han barbarizado y primitivizado a la gran mayoría del país no se reacciona frente a esta barbaridad cuando yo en un escrito advierto que el fiscal y el juez me hablan de coordinación con el policía investigador quedo absorto porque es un bochorno es un disparate es inconstitucional ningún tribunal ha dicho nada en las apelaciones al contrario se avala este criterio y la suprema corte de justicia también pero eso es lo que está pasando y lo peor es que ustedes tienen situaciones verdaderamente dramáticas y como funciona esa coordinación y el juez ya no es el fiel de la balanza no tiene donde quejarse como acá una apelación demora ocho meses si usted apela al individuo lo tiene ocho meses preso sin poder resolver la situación y sabiendo todavía que el tribunal muy probablemente confirme mire yo tengo un caso muy brevemente se los cuento en crimen organizado por un presunto lavado de activos y tráfico de armas el tráfico de armas fueron dos pistolas que se vendieron para Brasil hace cuatro años atrás el individuo estuvo cuatro años interceptado ¿verdad? no le pudieron comprobar más nada que aquellas dos ventas del 2010 que no fue procesado en el 2010 y en el 2014 se reabre la investigación porque el individuo reclamó unos vehículos que tenía la policía entonces le reabrieron la investigación y el juez y el fiscal de crimen organizado en nuestro país toma como base para el procesamiento un proceso brasilero el proceso de la justicia en Brasil por ese tráfico de armas que en nuestro país no está traducido hay una disposición amigos específica del código el artículo 84 que dice que los documentos tienen que estar traducidos porque yo no sé portugués por lo tanto no sé lo que dice el proceso brasilero lo procesan está en libertad el individuo en base a una prueba absolutamente ilegal que es justamente utilizar un documento oficial de otro país sin traducirlo cuando hay una norma prohibitiva y bueno estoy apelando pero lo condené a ocho meses así se está procediendo en crimen organizado entre otras tantos cuentos que le puedo hacer de crimen organizado interceptación telefónica de conversaciones privadas que ya le dije sexo telefónico que después se utilizó ¿verdad? esto fue en la época de Díaz no en la actual en la época de Díaz se utilizó y se utilizó prácticamente con una finalidad extorsiva hacia allí vamos amigos vamos hacia la búsqueda de la confesión a como dé lugar eso es lo que buscan estos juzgados esa es la práctica que se tiene en Estados Unidos la academia amigos absolutamente callada la academia cómplice de esta transformación imperial la academia comprada en esta transformación imperial pero siempre detrás de esta transformación hay fuerzas secretas hay fuerzas ocultas nunca pierdan de vista a la masonería y saben que saco el tema de la masonería porque hablando del poder real es ineludible hablar de la masonería porque hablando del gobierno uruguayo y de la justicia uruguaya es imposible dejar de lado a la masonería porque el presidente de la república es un mazón y porque la suprema corte de justicia tiene mayoría de ministros de ministros mazónicos mazones perdón y estamos viendo ya como opera yo les dije que el conflicto de los judiciales se va a solucionar a través de una transacción en la casa de la masonería y en la calle casinón y ahí seguramente se van a reunir y se va a llegar a la tranza tranza que ya se adelantó por el por el mazón chediac el ministro mazón chediac ministro mazón chediac que es público porque además fue el que hizo la denuncia por la masonería defendiendo a la masonería de una estafa que había hecho un contador contra la masonería y se presentó siendo ministro de la corte hizo la denuncia la fiscal fue Mirta Yance que está en el instituto de derechos humanos los dos quedamos boca abierta cuando hubimos firmado una denuncia por un ministro de la corte pero bueno son las cosas que pasan en el país entonces ya dijo que bueno que este presidente se podía hablar se podía era otra cosa no era el de la chacra pero además este mazón y que pasa están duros los actuarios están duros los actuarios los actuarios están manteniendo una lucha por sus derechos derechos que emanan de una sentencia pasada en la autoridad de cosas juzgadas no es que estén reclamando por la vía gremial reivindicativa cosas que entienden que les pertenece no están reclamando cosas que una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas ya ha puesto dentro de su patrimonio muy bien vino el apriete vino el apriete mazónico por supuesto vino el apriete de la suprema corte de justicia bueno muchachos empezaron los descuentos ahora le vamos a descontar los actuarios y por qué bueno porque hay que coordinar porque hay que alinear 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 a todos los protagonistas de este conflicto actuarios jueces funcionarios hacia la transamazónica la carretera transamazónica no hacia la transacción de los mazones hacia la transamazónica y esa es esa es una noticia que salió hace 24 horas de que venían los descuentos para los actuarios claro usted lee la noticia y si no está el tanto de la cocina esta que le ponemos de manifiesto en Fénix a las 10 los lunes cosa que en ninguna otra audición va a encontrar que se diga este tipo de cosas usted dice bueno si si hacen paro bueno corresponde que le descuente bueno corresponde o no corresponde lo cierto es que esto es una suerte de presión que viene en este sentido en el sentido de la transacción mazónica ahora amigos las transacciones no son regaladas no y menos con los hermanos los hermanos no regalan nada los hermanos mazones claro se viene la transacción pero se viene también la aceptación de la montura la montura de Bonomi la montura de que Bonomi coordine coordine con los jueces ustedes saben porque a mi me gusta darles ese ejemplo ustedes que no están en la cocina bueno porque no es la función de ustedes están en otras actividades por eso yo que estoy en la cocina se los tengo que transmitir ustedes saben que se adecuó todo el sistema de turnos se adecuó todo el sistema de zonas del poder judicial en función de las reformas que había hecho Bonomi es decir Bonomi dividió en zonas y se necesitaba también dividir a los juzgados de turno que intervienen en el turno adecuándolo a esa modificación de Bonomi entonces la corte tomó el modelo Bonomi y lo proyectó a los juzgados de turno y se adecuó todo a como dijo Bonomi que tenía que estar eso es lo que está pasando amigos eso es lo que está pasando eso es lo que los ineptos los inexistentes los cero al costado como son la pseudo oposición no solamente nada dice sino que votan votan cómplicemente con el fraude amplio ellos no tocándole los 24 carguitos ya está ellos están por los 24 carguitos lo demás no importa se acomodaron ellos les importa el senado la diputación algún puestito para los caciques y nada más pero pasó eso esta adecuación amigos esto es gravísimo esto es liquidar el poder judicial esto es docilizar esto es bueno lisa y llanamente tenerlo de rodillas al poder judicial y cuando usted tiene de rodillas al poder judicial después puede hacer cualquier cosa amigos a mi hay una cosa que me llama poderosamente la atención y lo hablaba el otro día preguntan me llegó un mensaje pregunta en la nueva figura existirá la posibilidad de sentar precedente no eso no está previsto tampoco no sé si eso sería una mayor garantía o una menos garantía sobre todo con la realidad judicial claro los precedentes actuales son nefastos claro el precedente actual por ejemplo es que los reconocimientos hechos en la comisaría sin la presencia del defensor a través de un único individuo que se le muestra y que se le dice este fue el que lo robó los tribunales de apelaciones los que revocan los que revocan el procesamiento de Caloya entrando al fondo del asunto y dejando por el camino la jurisprudencia inveterada de que en la apelación del autoprocesamiento no se va al fondo del asunto sino que basta que haya elementos de semiplena prueba para procesar esas cosas raras o las cosas raras de los enfermeros que una confesión que varias confesiones adelante del defensor tampoco valen por ese tipo de cosas raras Gustavo yo te aclararía una cosa que no es necesario el sistema del precedente en la medida que vos tenés un ministerio público con un solo fiscal un magistrado único está en la cabeza de él aplica la cabeza de él lo que está en la cabeza de él a su antojo y en la casuística que tenga que resolver porque una cosa será Caloya una cosa será Lorenzo y otra cosa será Augusta Bosalle y bueno o una cosa será Mujica y Gonzalo Fernández y otra cosa será el ciudadano de a pie y bueno nos encaminamos hacia eso y nos encaminamos hacia eso como borregos borregos tras el cencerro sin que nadie pegue y grito porque saben que amigos y esto es fundamental que lo comprendan que las corporaciones tienen dinero y compran compran los medios de comunicación compran a los políticos compran a los catedráticos es lo más fácil de comprar a un catedrático ese es el más fácil de comprar ese con unos billetitos unos verdes ya ese dice cualquier cosa porque yo saben por qué puedo decir esto amigos porque yo los desafío que vengan y se sienten aquí adelante porque yo tuve el caso de Paco Casal y Lorenzo que privatizaron la DGI para favorecer a Paco Casal y tuve la consulta de grandes catedráticos favoreciendo la privatización nada menos que de la función tributaria por eso les puedo decir que son prostitutos baratos que se venden por pocos verdes esos verdes que no tienen valor que son privados pero les decía y quiero terminar la audición de hoy con un llamado de atención muy grave hoy ustedes en la prensa amigos los padres de los gurises jóvenes fundamentalmente no los viejos como yo que ya estamos cerca de la mortaja no los padres de la gente de los gurises jóvenes tienen que saber que la cocaína y la pasta base se están apoderando del país y tienen que saber que aquí ya no hay más grandes incautaciones ustedes tienen que saber que aquí lo que hay es una misa en escen de pequeñas bocas para que puedan salir Blanquita y Fernando y Aldo y decir procedimiento en el borro procedimiento en el 40 semanas procedimiento en el conciliación procedimiento en el HCBC procedimiento en el Citibank procedimiento en la cúpula del Ministerio del Interior procedimiento en el gobierno eso es lo que tengo miedo que esté pasando que este fraude amplio se haya convertido en un narcogobierno y con fiscales que dependen de uno que manda directivas eso es muy peligroso amigos no hay grandes incautaciones los juzgados de crimen organizado los juzgados de la embajada de Estados Unidos están se dedicaron igual que los juzgados comunes a ser picadora de carne pobre la delincuencia de cuello blanco la simbiosis funcional que puede darse entre gobierno y narcos no se no se investiga ese es el llamado de atención dramático que quiero hacerles y que por supuesto no lo escucharán de otra boca ¿saben por qué no lo escucharán de otra boca? porque el que diga esto se juega el pellejo porque le toca el negocio nada menos no a los narcos de abajo no le toca la guita al poder financiero internacional que ese es el destino final de la ganancia capitalista del narcotráfico del narcocapitalismo amigos véanlo estudienlo va a ver que no hay grandes incautaciones el panorama es verdaderamente altamente preocupante todo esto que hemos descrito es lo que a nosotros nos fundamenta nos da elementos conceptuales para una definición una palabrita rara pero que ustedes la tienen que internalizar cleptocorporatocracia poder de las corporaciones ladronas los gobiernos este gobierno en particular del fraude amplio es un conjunto de agentes de la cleptocorporatocracia entregando la patria entregando nuestro Uruguay el Uruguay de las futuras generaciones buena semana el lunes que viene nos vemos está Lluveras hablando de los hablando de la bonanza de la mentira del fraude amplio con los números rojos que nos dejó Mujica